Incoming transmission. Programa completo. Es gratuito, y portable, no necesita instalación. En la descripción del video, está el enlace de la página, para descargar el programa. Damos clic en el enlace mencionado anteriormente. Se abre la página, para descargar el programa. Cliqueamos en, Download versión 4. Clic a la derecha del archivo. Mostrar en carpeta. Clic derecho, extraer en, HDD Scan. Doble clic en la carpeta. Clic derecho, ejecutar como administrador. Clic en, Agree. Tenemos, el desplegable, para elegir, los discos rígidos, si es que tenemos, más de uno. El test, Smart, nos informa la salud de nuestro disco, si posee, sectores defectuosos por ejemplo. En la segunda herramienta, podremos realizar un test, al disco. Realizaremos un chequeo. Seleccionamos, Verify. Damos en la flecha de la derecha, para comenzar. Suele demorar más de una hora, en un disco de 500 gigas, en el que estamos haciendo el test. En la tercera herramienta, Tools. Testeamos, la temperatura de nuestro disco. Seleccionando Testmon. Para ver los resultados, de los análisis, hacemos clic, sobre Test, y seleccionamos, Show Details. Les agradecemos, a todos, por suscribirse, a nuestro canal, por ver nuestros videos, compartirlos y comentarlos. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.